y la promoción que dijo al lobby baby que te vayas tengo a chuliar negocié con él ey señores miren a Mr. Blas Mr. Blas el tipo más viral Mr. Blas, Mr. Blas que es lo que es Mr. Blas el que es lo que es el tipo más pegado ahora mismo Mr. Blas, Mr. Blas Mr. Blas, tu estas pegado de verdad pegado, tu sabes que pegado que estamos tu sabes que yo soy el real de la calle y nunca he escuchado eso en la calle, te he visto que no he salido ahora que tu vas a salir con eso pero y que fue lo que pasó en el concierto es verdad y como tu dices que estas pegado de eso Mr. Blas yo voy a ver si es verdad, te voy a quedar triste a ver si es verdad porque Mr. Blas dice que esta viral en las redes sociales vamos a ver que es lo que el dice enséñame Mr. Blas Mr. Blas ¿tú quieres ver que es lo que? yo voy a ver, enséñame tú dale, dale, dale yo quiero que todo el mundo me diga huepa ¿qué pasó Mr. Blas? pues bueno, tigres yo quiero que todo el mundo me diga huepa 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 que pasa es el tipo voy para la capital yo voy a prender a ser un tigre cuando él llega a la capital se para en una esquina y viene un tipo caminando y le dice allá tú quieres ser tigre si yo quiero ser tigre cuántos son 6 más 7 dice él 27 mientras mamá me lo mamá me crece cuando el tipo coge una guagua y vuelve para el campo para allá pues se para en una esquina soy un tigre yo soy un tigre y viene un tipo y dice porque tú dices que tú eres un tigre 6 más 7 y el tipo 27 y se le olvidó lo que el tipo le dijo a la capital yo no sé a mí lo que es que mamá me lo diga es que lo que es son cuentos oye en el cielo hacen una reunión dice oye la tierra está muy sacada de mucha droga dice necesito tres ángeles y necesito a juda juda cuando usted va a bajar la tierra con esos dos ángeles me va a averiguar que es lo que pasa cuando van a los tres ángeles los ángeles juda a la tierra el primer ángel se mete un punto el otro para otro y juda juega por hablar juda cuando llegan al cielo dice el jefe arriba del cielo tú que me trajiste ángel dice mira esto es algo verde le dicen hierba marihuana eso se fuma en la tierra y si tú que me trajiste y que mire es un pueblo blanco eso le llaman perico jodan durísimo ahí abajo y que juda y tú que me trajiste el tipo que se quería morir el tipo que no se quería morir que estamos fluyendo con los cuentos porque el paso nos va a recorrer los cuentos oye alo tú él va a hacer un cuento si me sabía un cuento ya se me olvidó ah y no el muchos me quieren casar pero no encuentran el anillo para mi boda me quieren asesinar como pacmo biggy tupac pero se les mojan los pantaloncillo tengo los nógras más grandes que los de trujillo aquí somos millos el aparato de lejos se me nota el brillo que juidero que juidero llegamos a los parís y al mal corredero que juidero a que juidero el aparato negro tu cuero me vio eso fue mojadero bienvenido a mi matadero hierba bebida pastilla los cueros perdidos condones los glones los glones los cañones para que se pase primero un contacto en toronto que hace que esto llegue más rápido que de pronto no te me quieras el tonto ya tú sabes de cuánto es el monto tu gata pidiéndome bolsito tanto que fuerza para que yo no hablo inglés pero tú sabes yo lo vi en una película así que se aprende el amigo que lo que estamos activos aquí con los tigres tú sabes dando la verdadera al mundo de eso no hay ni que el reloj ahora hablo con un tipo que millonario porque yo quiero que lo presente qué rico y se ha metido en el género de verdad dale cotorra tú a él quién es me lo admite el blanco a cambiar del carro meter blanco qué año es cuando fue tu vida por eso ya no bulto no bulto y gas money no dije que yo quiero que todo el mundo me diga huepa yo quiero que todo el mundo me diga huepa huepa ya se están acostumbrados ya se están pegados ya pegados pues es que ya acostumbrados a los tigres a meter la vaina por los otros se acostumbra a la vuelta eso está pegados pues oye eso es verdad I speak y ese quién es ese tigres ese que ese es el inversionista por los uno de los mejores talento que quieran y que quieran que quieran cantar y quieren que el invierno tienen en el problema es que no hay problema bueno me jodí ya me jodí se me va a romper el bombado eh tiran ese número del número del número no no de boom de boom señores una constelación de estrella hoy donde j elite y vamos a terminar con un frío durísimo con el aparato negro el tuyo La finca, la finca, la finca, la finca, llego tu mantinco pa' darte mantinca, llego el que factura, papel esta gringa, tengo la montura, tengo la jiringa, que venga la gringa, venga la morena, que todavía se le va a meter la ñe, mami me dijo que no me confíe, que siga derecho, que no me desvíe, que cuando te recho me ponga condones pa' darle a la primera que desafine, yo sé que tú te vas a poner tu patina, cuando tú me veas que yo te motine, que te jale por los camellos, te de con la tutuma de camellos, se rompen los preservativos, lo menos que tú vas a quedar embarazada de mello, te guardas más cinturón, no va que me le desvendas tú esos palumos, por las coges maluchas que ya veneno, ven con el marrero que no pone huevo, yo lo quedo no me revisaba, me pegan uno Le de la promoción negocen con él